Dale like en los próximos 5 segundos si te gustaría que Fortnite te regalara el próximo pase de batalla. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. En este vídeo os voy a enseñar filtraciones exclusivas sobre el próximo pase de batalla de la temporada 7 del capítulo 2 de Fortnite sobre las skins que podríamos ver dentro de este nuevo pase. Recordar que ahora mismo estamos solamente a 4 días de que llegue el pase de batalla. Llegaría el martes para que comience la nueva temporada. Solo faltan estos 4 días chicos y ya están empezando a salir filtraciones como por ejemplo la que os voy a decir en este vídeo que serían algunas de las skins que probablemente podríamos ver dentro del pase de batalla y seguramente en las próximas horas veamos los teasers oficiales que Fortnite irá publicando en su Twitter. Así que muy atento. Pero antes de nada deciros que estoy regalando 3 skins cada semana para la gente que se suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones y utilice mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite. Le hacéis una captura a todo esto y me la enviáis por mi Instagram o por mi Twitter que está abajo en descripción con vuestro nombre de Fortnite. Y solo con esto cualquiera de vosotros podrá llevarse una skin. Sorteo semanal, así que está en vuestras manos. Dicho esto, vamos con todo lo que os traigo en este vídeo. Pues bueno chicos, el vídeo va a ser realmente muy corto ya que la filtración más importante sobre las skins que podríamos ver en el próximo pase de batalla solamente nos lo dice una imagen. Estaréis viendo por pantalla la imagen en la cual me refiero. Fijaros en que en la parte superior de la imagen tenemos una pantalla de carga la cual está en Fortnite y que nos regalaron a las personas que teníamos el club de Fortnite del mes anterior. Seguramente muchos de vosotros tendréis esta pantalla de carga en vuestra cuenta, otros quizá no. Pero bueno, fijaros en la parte de arriba de la foto, no os fijéis todavía en la de abajo. Porque la foto de arriba, como digo, es una pantalla de carga la cual nos regalaron a todas las personas hace más o menos una semana aproximadamente o como mucho dos semanas. Pues chicos, fijaros que en esta misma pantalla de carga, si nos fijamos en la parte más atrás posible, fijaros en que tenemos una especie de siluetas con sombra que serían unos nuevos personajes que según algunas filtraciones y personas que se dedican a filtrar y a sacar todo el contenido de los archivos del juego. De hecho, uno de ellos es Hypex, que es uno de los más fiables. Pues como veis, estos serían los personajes que encajarían a la perfección con estas siluetas, ¿vale? En la pantalla de carga podemos ver a la skin del club de este mes, podemos ver también a la skin de Dama Roja, a la skin de Yoneshi, a la skin de Aura y los del fondo son simplemente skins pero con ningún color, solamente son sombra, siluetas en el fondo. Pues fijaros porque cada una de ellas se encaja a la perfección con diferentes personajes. Tenemos uno que sería Loki de Marvel, que sería la primera skin de Dodas. Luego tendríamos a Thor de la película Ragnarok, que sinceramente este me parece increíble y me gustaría mucho verlo en Fortnite como skin. Recordar que Thor ya está en Fortnite pero con el estilo de cómic, es decir, no es que sea un estilo de cómic como tal, sino que no es el Thor de las películas y del universo cinemático de Marvel, sino que es un Thor que pudimos ver en los cómics de Marvel. Este sería el de la película de Thor Ragnarok. Luego tenemos dos personajes más, que uno sé que sí que es de Mortal Kombat, si no me equivoco, se llama Scorpion Amarillo o algo por el estilo. No me matéis si me estoy equivocando. Dejadme en los comentarios cómo se llaman estos dos personajes finales. Sé que uno creo que es de Nintendo, no sé si me estoy equivocando mucho, y el otro creo que es de Mortal Kombat. Ahora mismo no lo sé bien bien, pero dejadmelo en los comentarios. Estos cuatro personajes serían los que podríamos ver en la próxima temporada en el pase de batalla. Encajan a la perfección y no tardaron mucho en averiguar qué personajes eran y qué personajes encajaban en estas siluetas. Literalmente tardaron creo que menos de dos horas desde que se filtró la pantalla de carga. O sea, fue realmente muy pero que muy rápido. Pues chicos, en el caso de que esto sea cierto, quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis de que lleguen estos personajes a la próxima temporada, es decir, al próximo pase de batalla. Yo sinceramente, de los que más tengo hype y que me gustaría ver, sería Loki y Thor de la película Ragnarok. De hecho, encajaría muy bien con la temática de la próxima temporada, al menos estos dos personajes, porque la siguiente temporada trataría de una historia de los alienígenas, de los ovnis que ya están dentro de Fortnite y también sobre el espacio. Así que, al menos estas dos skins encajarían a la perfección. Pero bueno chicos, poco más que decir. Esto es todo lo que se sabe hasta el día de hoy sobre las skins del próximo pase de batalla. Seguramente en las próximas horas salga algo más, porque faltan solamente cuatro días para la próxima temporada. Así que chicos, poco más que decir hasta ahora. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Reventar el botón de like y muy importante, no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal. Chicos, me despido, un saludo, chao, chao.